Vamos a bandera tricolor. ¿A dónde están las banderas? ¡A dónde están las banderas! Esta es la bandera que nos identifica por donde quiera que nos encontremos. Esta es la bandera de nuestro orgullo, que lleva en su emblema la Biblia. Porque en el centro de nuestro proyecto y en el centro de nuestro país y de nuestra gestión gubernamental, estará siempre Dios. Y quiero dejarles claro a todos aquí presentes. Nuestra patria se fundó bajo los principios de Dios, patria y libertad. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, a partir del 2020, se va a leer en todas las escuelas, en todas las oficinas públicas. Y le daremos una disciplina bíblica para el ejemplo de todo el mundo. ¿Quién le dice que sí a papá Dios? Somos un país bendecido, somos un proyecto bendecido, somos el proyecto de nación que viene a acabar con todos los males que afectan a la patria. El único proyecto que tiene su compromiso, únicamente con Dios y con el pueblo dominicano. Nosotros somos todos patria, nosotros somos todos el emblema de nuestra República Dominicana y estamos dispuestos a dar el todo por el todo por nuestra querida patria. ¿Sí o no? Quiero agradecerles a todos por su participación hoy. Quiero dejarles claro que este es el comienzo, este es el primer día de una larga batalla que nos conducirá hacia el 17 del mayo del 2020. Y a partir de ahí vamos a luchar por nuestra bandera, vamos a luchar por recuperar nuestra patria, vamos a luchar por nuestra soberanía, porque no permitiremos jamás que ningún organismo internacional se imponga sobre nuestra bandera. A partir del 2020 la República Dominicana va a ser primero para los dominicanos. Nuestra bandera va a imperar y vamos a empezar un proceso de repatriación de toda persona que esté asentada ilegalmente en nuestra patria. Y concluido ese proceso de repatriación, nos van a respetar y van a respetar nuestras leyes migratorias. Todo quien quiera trabajar en la patria será bienvenido bajo un permiso de trabajo. Y la ley que exige el 80-20 en la composición de todas las empresas se va a cumplir. Y luego de recuperar nuestra patria vamos a construir un muro de norte azul para proteger a las popular generaciones de la invasión en nuestra patria. Corran pilla el muro, no queremos más. Corran pilla el muro, no queremos más. Corran pilla el muro. Hermanos y hermanas, este es el comienzo y juntos nosotros vamos a hacer historia en la República Dominicana. Vamos a poner el ejemplo de cómo se gobierna una nación única y exclusivamente, como debe ser en democracia y para el pueblo dominicano. Vamos a caminar, vamos a empezar a difundir este mensaje de esperanza, porque juntos sí podemos, no se dejen llevar de los cuentos chinos del gobierno que quiere confundir a la gente, diciendo que no nos podemos postular. El pueblo es el máximo soberano y la constitución nos faculta para ser el próximo presidente de la República Dominicana. Nosotros vamos hacia adelante y se lo dejamos claro y contundente al pueblo, digo al partido de la legislación dominicana. Nosotros haremos todo conforme a la ley, pero si ellos tratan de hacernos trampa o tratan de imponer su voluntad, ahí verán si el gas pena o no. Aquí no hay miedo, aquí hay un compromiso categórico con la patria y juntos sí somos más. El pueblo está harto, el pueblo quiere ser soberano, el pueblo quiere ser seguro, el pueblo quiere estar salvo y sano. Y así será, recuerden siempre, Dios, patria, libertad, que viva por siempre la República Dominicana. Y así será, recuerden siempre, Dios, patria, libertad, que viva por siempre la República Dominicana. Salve el pueblo que es trepido y fuerte, a la guerra con quien se lanzó. Cuando el perito reto de muerte, su cadena se clavo rompió. Ningún pueblo que libre merece, si es como esto de este cheliz. De su pecho la llama no crece, que se emplore el orismo viril. Más que ella la tos sabrá, que se mueve en calacera. Que se mueve en calacera, que se mueve en calacera. Que se mueve en calacera, que se mueve en calacera. Y... Por favor, tienen que ocupar la sema. porque ya las autoridades van a quitar todo del medio para que la cova pueda cruzar. Por favor, a la cera, con orden, con orden. Le agradecemos 100% Partido Demócrata Institucional, sector externo, campaña Rafa y Lente 20. Le agradecemos a todos los dominicanos y dominicanas.